Esto es el Quintana Mí Me voy ¿Eh? 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 ¿Te vas a tomar la televisación? ¿Qué es una gran verga? ¡Qué mujeres! ¡Qué mujeres! ¡Qué mujeres! ¡Yo mierda! ¡Prrrrrr! ¡Lalefa! ¿Qué hace? ¿No sé qué hace? ¿No sé qué hace? ¿No sé qué hace? ¿No sé? ¡Qué broma, eh! ¿Qué? ¿Tú no lo sientes hablando de un... ¿No? ¿No? ¿No te tengo cosquillas? ¿Qué osíles para acá? ¿Eh? ¿No voy a saltar tu lindas? ¿Estás ayudada? ¡Mierda! Estás chepando el millón ¡Qué mujeres! ¡Qué mierda! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! A las 9.35 quedan carne y más ¡Ey, tío! ¡Soy el germán del millón! ¡Plas! ¿Cómo es eso si esto? Todos habrán probado algo de eso ¡Qué mierda! ¡Qué gran mierda! ¡Qué mierda! Oye, ¿qué te portaría a ti? No, no sé ¡Hasta la más hasta la! ¡Hasta la más hasta la! Vamos a su si esto Todos habrán probado algo de eso ¡No sigues frances ahora! ¿En la Quintana y luego? ¡Ahora mismo! ¡Eh, por si puso el Quintana y medio ¡Que ya da la pringa a tu tón! ¡Ara surti tu tón! ¿Qué haces? ¡Eres gilipollas! Le han pasado coches corriendo mucho Una fiesta de la que ya... ¡Me encanta cosiendo! ¡Hola! ¿Qué es que? ¿Qué es que? ¿Qué es que? ¡No quiero! ¡Ah, ah, ah, ah! La gente, bueno, prueba y eso Cuando llegó allí se enteró que había pasado Pero si íbamos prontejado y eso con manga larga Lleviéndo y nos estábamos allí Se la hacía Calsky Granberry también Que hay mucho Granberry Comercial, lo han hecho comercial Mi bogata se acabó ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah!